¿Qué tal amigos y amigas de ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta lo hacemos de la primera grande del año Giro de Italia que empieza ya ¡Empezamos! Bueno, pues así, sin darnos cuenta, ya estamos en el mes de mayo ya hemos pasado la temporada de clásicas y ya vamos con la primera gran vuelta de la temporada la primera gran vuelta del año con ese Giro de Italia que nos presentará como lo haremos en las siguientes entregas en cuanto a corredores, esa batalla entre Primo Roglic y Renko Benepool principalmente ya digo, luego hablaremos de corredores ahora toca analizar el recorrido, ahora toca ver los puntos importantes y las etapas clave que sobre todo, bueno no os podéis perder nada del Giro pero sobre todo, estas etapas que vamos a repasar, no os las podéis perder así que vamos a hacer un resumen de los días más importantes de cara a esa clasificación general un recorrido que como siempre en el Giro de Italia va incresciendo en cuanto a la montaña siempre vamos cogiendo más importancia de cara a la última semana que siempre suele ser y siempre es muy dura este año tenemos tres contrarrelojes no una, no dos, sino tres y como novedad respecto a las últimas temporadas vamos a vivir una última jornada no competitiva una última jornada para coronar al campeón empezamos con la primera etapa vamos rapidito porque son 21 así que empezamos con la primera etapa 19 kilómetros, prácticamente 20 kilómetros crono individual pero ojo porque en la última parte los últimos prácticamente 3 kilómetros pican hacia arriba con, bueno, pues pendientes más o menos importantes pero ojo porque es donde se van a hacer las diferencias en esta primera etapa nos vamos a la segunda jornada 203 kilómetros primera etapa en línea primera jornada bueno, pues con disputa yo creo que al sprint porque vamos a vivir una jornada donde tendremos algunas cotas sobre todo al principio y hacia la mitad de la etapa pero nada importantes de cara al sprint tercera etapa 214 kilómetros seguimos por encima los 200 kilómetros ya sabéis marca del Giro de Italia Made in Giro 214 kilómetros como digo con, bueno pues una parte final en la que se puede romper la carrera un puerto de tercera categoría un puerto de cuarta categoría también prácticamente consecutivos se coronan a 40 kilómetros de meta aproximadamente hay un largo descenso así que se puede romper la carrera camino de Melfi no creo que los corredores de la general vayan a entrar ya en esta primera en esta tercera etapa en estos primeros días pero sí quizás podemos ver a segundos espadas o podemos ver a gente peleando en esta tercera etapa gente más o menos importante para los corredores de la general en la primera batalla debería llegar en la cuarta etapa 176 kilómetros un poquito más corta pero ojo porque ya superamos los 3500 metros de desnivel positivo en el primer tercio de la etapa habrá un puerto de segunda categoría largo larguísimo descenso para afrontar otro puerto de segunda categoría también largo ascenso de nuevo descenso sinuoso camino de ese final de etapa de ese final en el lago Latseno que los últimos kilómetros suaviza pero habrá que subir un puerto de 9,7 kilómetros al 6,1% de pendiente media así que primera jornada con un no final en alto pero sí casi casi final importante final de montaña para decidir qué va a pasar en este primera una primera maglia rosa importante yo creo que va a ser la primera vez que tengamos un corredor no sé si de la general quizás vestido de rosa quinta etapa 172 kilómetros con una jornada con 2500 metros de desnivel positivo ojo este dato no es nada desdeñable pero es verdad que la primera parte de la etapa es más dura la segunda parte de la etapa es más entre comillas llevadera así que podría ser una oportunidad para los sprinters podría ser una oportunidad para la fuga porque vamos a ver si la gente se pone nerviosa y quiere eliminar algún sprinter o la gente deja hacer vamos a ver también cómo afronta el pelotón esta quinta etapa que puede ser una oportunidad para la fuga porque la sexta etapa 163 kilómetros sí que tiene ese perfil para llegar al sprint 2500 metros de desnivel positivo ojo porque en este dato encontramos un puerto de segunda categoría que se corona en el kilómetro 46 y que lo que va a hacer es que equipos quieran eliminar a otros sprinters y esto va a provocar que veamos una gran pelea en esos primeros kilómetros así que ojo la llegada salida y llegada de Nápoles porque en priori puede ser un sprint pero va a ser reducido séptima etapa 218 kilómetros primer gran final en alto 4000 metros de desnivel positivo hacia la mitad de la etapa coronamos un puerto de segunda categoría anteriormente se corona otro puerto que no es puntuable pero si va a puntuar en las piernas un descenso y afrontamos encadenados prácticamente un puerto de 26 kilómetros que va a ser ese final de etapa y segunda categoría con 13 kilómetros es decir afrontamos prácticamente 40 kilómetros de ascenso de manera continua va a ser la primera gran jornada de montaña la primera primer gran final en alto primer final en alto y vamos a ver cómo afrontan los corredores hombres de la general aunque yo creo que sí a 30 40 kilómetros de ascensión continúa en una jornada en la que bueno pues vamos a ver cómo va a pasar mucha factura el cansancio o que va a acumular mucho cansancio pero creo que la batalla por los hombres de la general lo vamos a ver en los últimos kilómetros que es la parte más dura eso en cuanto el cara a cara pero yo creo que anteriormente vamos a empezar a ver peleas entre los equipos sobre todo pienso en ese jumbo y en ese quick step octava etapa 207 kilómetros los que tenemos que afrontar un puerto de salida prácticamente y sin el prácticamente puerto de salida a partir de ahí una jornada más o menos llana para llegar a esa parte final ese final de clásica con un puerto de cuarta un puerto de segunda y luego otro puerto de cuarta que es el mismo que se sube en doble ocasión sumamos 2700 metros de desnivel positivo en una jornada en la que bueno pues vamos a ver como digo ese final de clásica y ese final donde pueden pasar muchas cosas donde podemos ver muchas cosas yo creo que los hombres de la general aquí no deberían darse batalla sobre todo también pensando en que llega la segunda crono y va a ser la crono larga y que segundas espadas o quizás la fuga si se hace una fuga de calidad ojo en esta en esta etapa novena jornada antes del primer día de descanso la crono larga 35 kilómetros en este caso sí una crono totalmente llana una crono para especialistas una crono para Evenepul para Roglic también pero que sobre todo beneficia a Evenepul tan solo 56 metros de desnivel positivo en esa en esa crono así que bueno pues el crono como digo totalmente llana décima etapa 197 kilómetros volvemos a la carga volvemos después del primer día de descanso y ojo con una jornada de 3000 metros de desnivel positivo de hecho la segunda parte de la etapa es más llevadera es ese largo descenso si hay un puerto de cuarta categoría luego hay una cota que no puntúa pero es muy suavecita la segunda parte de la etapa es bastante llevadera pero la primera parte de la etapa un sub y baja constante la primera mitad con varias cotas que no van puntuando hasta alcanzar ese puerto de segunda categoría que bueno pues le cuentan oficialmente con 33 kilómetros así que creo que esto va a dejar a los sprinters fuera de juego creo que va a dejar a muchos de los sprinters fuera de juego no sé si iría para la fuga no sé si iría para gente de calidad gente que pase bien la montaña pero que no sprinte tan bien y que tengáis su oportunidad pero sí que creo que los sprinters aquí van a quedar fuera de juego totalmente y ojo porque para reentonar las piernas 197 kilómetros con 3000 metros de desnivel positivo va a hacer mucha mucha pupa un décima etapa 220 kilómetros una de las más largas 2400 metros de desnivel positivo pero un puerto dos puertos de tercera categoría un puerto de cuartas las cotas puntuables digamos y en este caso en este caso sí que debería de ser una oportunidad para los sprinters porque básicamente es su día más fácil que tienen de tener su oportunidad así que ya digo en principio sí que debería ser un día más fácil para los sprinters no van a tener muchas más opciones decimos segunda etapa 179 kilómetros una jornada que empezamos con ese puerto de tercera categoría que empieza un poco más quebrada que la parte central será más llana será más llevadera pero que tenemos un puerto de segunda categoría 10,7 kilómetros al 5,9% y se corona a falta de 30 kilómetros aproximadamente un poquito menos 25 kilómetros aproximadamente para línea de meta ¿no? es un puerto de segunda categoría es un puerto donde vamos a ver qué capacidad de control va a ejercer el pelotón donde vamos a ver si los favoritos quieren darse batalla si quieren presentar aquí bueno pues una como digo batalla interesante batalla importante de cara a la general o si vamos a ver segundos espadas yo veo difícil sobre todo viendo lo que va a venir en los próximos días que los favoritos presenten batalla pero es que tenemos a gente muy loca en el ciclismo actual décimo tercera etapa 208 kilómetros a 5.200 metros de desnivel positivo empezamos con la primera gran jornada de montaña de hecho tenemos bueno ya tuvimos una primera jornada de montaña importante la primera semana pero esta si es la grande grande de verdad de hecho tenemos como digo la cima copi 34 kilómetros de ascensión continua al 5,5% de media se asciende a 2.400 metros de desnivel positivo luego será un largo descenso volvemos a subir en este caso un primera 15 kilómetros larguísimo descenso de nuevo tenemos un tramo de llano por el valle y volvemos a afrontar ese final en crash montana nuevo final en alto con 12,9 kilómetros donde bueno pues vamos a ver que nos depara segunda batalla yo creo quitando las cronos segunda batalla segunda gran batalla para los hombres de la general y de nuevo voy a apelar al trabajo en equipo porque desarbolar a un equipo en una etapa como estas ya sea en la primera o la segunda ascensión va a ser muy importante va a ser muy clave y va a ser bueno pues algo absolutamente decisivo ¿no? décimo cuarta etapa 195 kilómetros etapa prácticamente llana de no ser porque tenemos un puerto de primera categoría 20 kilómetros al 6,6% que lo tendremos en la primera parte de la jornada de hecho se corona en el kilómetro 56 este puerto de primera categoría a partir de ahí la jornada es totalmente llana o prácticamente llana de nuevo jornada para los sprinters pero vamos a ver qué sprinters llegan a la línea de meta y qué sprinters pasan ese filtro de ese puerto así que como digo de nuevo jornada para los sprinters pero la actitud que quiera tener el pelotón en esa ascensión de primera categoría va a decidir el devenir de la etapa décimo quinta jornada 197 kilómetros 4.000 metros de desnivel positivo en una jornada que nos va a dar paso al segundo y último día de descanso una jornada que presenta un puerto de primera categoría en el primer tercio de la etapa en la parte central se encadenan dos ascensiones de segunda y lo importante es ese último puerto de segunda categoría 10 kilómetros al 6,7% que vamos a tener coronado a 25 o 30 kilómetros de la línea de meta camino de Bérgamo luego tendremos un pequeño muro una pequeña cota antes de llegar a la meta de forma muy rápida es la última etapa para darse batalla antes de la semana final la segunda etapa es la última la segunda semana es la última la última etapa para darse batalla veremos batalla entre los favoritos entre la gente de la general pues no lo sé no lo sé porque es un perfil un poquito para valientes pero un poquito bueno pues que tiene que ofrece esas dudas de qué pasará así que de verdad es una de las jornadas que no sé qué puede pasar segundo día de descanso y decimos esta etapa 197 kilómetros 5600 metros de desnivel positivo y empezamos camino de la semana donde tenemos que decidir el giro de Italia tendremos dos un inicio más o menos llano dos ascensiones consecutivas aunque la segunda es muy cortita luego a partir de ahí tenemos otra ascensión consecutiva terreno intermedio no terminamos de bajar porque siempre hay cotas siempre habrá cotas subiendo y tendremos esa penúltima ascensión antes de llegar al final en Monte Bondone 20 kilómetros en una ascensión que después del segundo día de descanso siempre siempre vamos a encontrar a corredores con las fuerzas un poquito más justas o que les vaya a pasar factura ese segundo día de descanso así que ojo porque es una etapa muy peligrosa por el desnivel que acumula y por las circunstancias es la que llega decimos séptima etapa 190 kilómetros en este caso 328 metros de desnivel positivo así que una jornada muy muy llana incluso en algún momento favorable una jornada clara clarísimamente para los sprinters antes de irnos a la decimoctava etapa las dos últimas jornadas de montaña 4000 metros de desnivel positivo en este caso con un nuevo final en alto en Valdisoldo en la primera parte de la etapa tendremos una larga ascensión 13 kilómetros al 7% donde es previsible que se haga la fuga luego tendremos una pequeña cota y ya esas dos últimas ascensiones o tres mejor dicho encadenadas aunque la última es muy cortita 9,5 kilómetros al 7,9% rápido descenso camino de esa penúltima ascensión 6,3 kilómetros al 8,8% y luego ya digo esa pequeña cota con 2,6 kilómetros pero rampas un poquito más duras así que decimoctava etapa penúltima jornada para que los hombres de los escaladores tengan sus oportunidades de brillar y sus oportunidades de aventajar tiempo antes de la crono del sábado de nuevo yo creo que aquí también de nuevo batalla para los hombres de la general y última jornada gran jornada de montaña decimonovena etapa 182 kilómetros volvemos a esta cima 3 simes di labaredo tengo que aprender italiano también tengo que aprender muchos idiomas 5.400 metros de desnivel positivo empezamos subiendo poco a poco hasta coronar en el kilómetro 68 el primer puerto del día oficialmente son 4 kilómetros al 7% pero ya digo prácticamente desde salida vamos subiendo poco a poco luego tendremos el paso Valparola 13 kilómetros al 5,9% rápido descenso una pequeña cota de nuevo en este caso el paso Gau 9,8 kilómetros al 9,3% ojo porque es muy duro rápido descenso y esa encadenación final con un puerto de 8,2 kilómetros al 7% y labaredo con esos 9,5 kilómetros que también representan pendientes del 10, 11, 12 14 e incluso en algún punto un poquito más ese porcentaje que se eleva última gran jornada para que los escaladores marquen sus pautas para que los escaladores saquen el tiempo que necesiten defender al día siguiente en la crono y última gran jornada de montaña aunque aunque los escaladores tendrán una última revalida vigésima etapa 18 kilómetros crono escalada la primera parte será más o menos llana la primera parte tendrá su poquito desnivel pero sí que en la segunda parte viviremos esos 7 kilómetros de ascensión hay que decir que las pendientes más duras están en la primera mitad de la ascensión pero como digo los escaladores bueno pues a pesar de tener una crono van a vivir aquí un momento una parte donde se van a poder defender crono escalada creo que hace tiempo que no creo que desde el tour del primer tour de Pogacar el tour de la pandemia que no vemos una crono escalada en una gran vuelta si no me falla la memoria y aquí se decidirá el giro de Italia y creo que pueden llegar las cosas bastante bastante abiertas a esta crono escalada porque pueden pasar muchas muchas cosas si se mantiene esa rivalidad que esperemos que sí ese Evenepul versus Roglic no sé a quién puede favorecer más esta etapa así que ojo porque decidiremos el giro de una forma espectacular y vigésimo primera etapa 136 kilómetros 800 metros de desnivel positivo en Roma salida y llegada en Roma jornada para coronar al que vista de rosa para coronar a todos los corredores que lleguen a esa ciudad eterna y que terminen este giro de Italia un giro de Italia made in giro de Italia un giro de Italia muy propio de lo que suele presentar la parroquia italiana con una última semana bestial y donde viviremos esas grandes timas de montaña así que esto es un poco lo más destacado esto es lo que nos va a dejar una carrera que uff que ganas tenemos ya de vivirla primera gran vuelta del año primer carrera primera carrera grande por etapas nos vemos hasta luego